Bueno y mientras nuestros artistas están preparándose para lucirse, para decirles a sus papitos cuánto los aman a través de esta presentación, vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a dar la llave para la red, vamos a dar la llave y todos van a manejar junto con nosotros. ¡Ven a todos a manejar! ¡Aplausos! 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 ¡Wow! ¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah, porque está en rojo! ¡Ah! ¡Tiene razón! ¡Porque la llave y el semáforo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Y eso es muy importante porque cuando esté rojo, ¿qué vamos a hacer? ¡Nos tenemos que detenerte! ¿Y cuando esté verde? ¡Tenemos que avanzar! ¡Entonces vamos a esperarnos porque ahorita está rojo, amarillo y... ¡ ¡Verde! Rojo, amarillo y negro ¡Wow! ¡Qué adivino! ¡Qué adivino! ¡Marchando! ¡Papá! ¡Ay! ¡Nos iremos a pasar! ¡Ay! ¡Papá! 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 Todos con la manita acompañando a nuestros niños! ¡Muchas! ¡Muy bien! ¡Papá! 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 ¡Los parabrisas! ¡Algastaditos! ¿Quién es? ¡Bravo! ¡Oh, divinos! Y tienen una plaza especial. Vamos a ver qué nos dicen. ¡I love you, Father! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para...